No obstante, estar a más de un año de que se celebre la madre de todas las batallas electorales, es decir, la elección presidencial de julio de 2012, ya observamos el desenfreno de los adelantados y con ello, las perniciosas consecuencias de sus precampañas. La agenda legislativa y de gobierno están pasando a segundo término, ya que una buena parte de la clase política está ocupada en dar los primeros pasos para agenciarse una nueva posición de representación popular o de gobierno. Quebrantando lo que establece la ley en el sentido de que hay tiempos específicos para iniciar una precampaña, somos testigos de que ya hay toda una amplia variedad de aspirantes a redentores del pueblo. En cada partido hay adelantados que aspiran a la presidencia de la República. Los hay también que sueñan con una diputación federal o un escaño en el Senado o por lo menos en una diputación local o presidencia municipal. Esto está enardeciendo el ambiente político, creando un clima de polarización, episodios de encono y descalificaciones que son un mal augurio de lo que podrían ser las elecciones federales y locales el próximo año. De consolidarse estas tendencias, lo más seguro es que volvamos a vivir guerras de lodo. No negamos que los funcionarios de todos los niveles de gobierno tienen derechos políticos, pero esta anticipación de los tiempos electorales provocada por su activismo político es violatoria de la ley. Los actos anticipados de campaña están prohibidos por la ley. Es censurable que funcionarios de todos los niveles aprovechen sus cargos y los recursos públicos que manejan para promocionar su imagen. Hay que recordarles a todos ellos que el artículo 134 constitucional establece que los servidores públicos tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos del erario público que están bajo su responsabilidad. En San Luis Potosí, el gobernador Toranzo ha sido muy claro al referirse a este fenómeno cuando ha señalado que si alguno de los funcionarios de su gobierno tiene aspiraciones para competir por algún cargo de elección popular, está en todo su derecho. Pero, entonces, en congruencia y en apego a la ley, debe separarse del cargo que actualmente ostenta. Son muchos los problemas que hay que resolver desde el gobierno y que demandan tiempo completo de los funcionarios. No es hora para hacer precampañas. Lo deseable sería que los funcionarios, sobre todo los secretarios de Estado del gobierno federal, muestren un poco de sensatez y respeto por la ley y por los ciudadanos que lo que demandan en este momento son soluciones para los problemas que les aquejan cotidianamente. De no hacerlo, sería muy útil que los votantes vayan identificando a quienes no están dispuestos a honrar los mandatos de la ley electoral, ya que solo están obsesionados por encontrar la forma de no salir de la nómina a como haya lugar, aunque para ellos se sirvan ilícitamente del cargo que se les ha confiado.